Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parral Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido y dulce como una canción, que bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con Sotol Que por allá por la junta me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua Las fiestas de Santa Rita, del noble y viejo real Que tienen sabor añejo y alegría tradicional Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el Valle Asaderos, villa ahumada y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Seguimos con la familia de Chihuahua Claro que Chihuahua es el mejor rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video